Estábamos escuchando las barbaridades de tu amigo Navarro. Ah, sí. Y ya no era culpa Macri a todos de que habían matado a la gente. ¿Matado? ¿No lo escuchaste? No, no, no. ¿Querés que lo escuchemos juntos una vez más? Y bueno, si no hay otra cosa para escuchar. Mucho no tengo. Vení, vení, siéntense todos acá y disfrutemos del compañero Navarro. A ver. Vamos. Dale. El gobierno cumplió. Somos el país número dieciséis en vacunados por sobre más de doscientos países. Tenemos una vacunación por millón mejor que la de Alemania. El gobierno preparó un sistema sanitario para que no falten camas como en otros países. Y nos consiguió vacunas. No fue el gobierno el culpable. Alberto hizo todo lo que se podía hacer en estas condiciones. Ellos, en cambio, buscaron los contagios. Entonces, ¿se acuerdan? La primera marcha la hicieron porque no querían que liberaran los presos con penas leves, como se hizo en muchísimos países del mundo. La segunda la hicieron porque no querían que vinieran los médicos cubanos. Y después empezaron con las marchas de la rebeldía, las de la infectadura, confiando a los españoles. Hicieron una el veinticinco de mayo, una el veinte de junio, una el nueve de julio, una el diecisiete de agosto. Cada quince o veinte días organizaban un contagiazo. Que se contagien, que se contagien, que se contagien. Formosa tuvo un año cuidándose y sostuvieron el feliz récord de sólo un muerto. Sólo un muerto tuvo Infran en el primer año, hasta que fueron Bullrich y TN. En un mes hubo setenta muertos, setenta. Quizás sea este el ejemplo más comprobable y mensurable de que un porcentaje enorme de los argentinos que murieron, cayeron en manos de la derecha. La campaña antivacuna rusa detuvo la inscripción en la provincia de Buenos Aires en más de un mes. Recién cuando publicó The Lancet, ITN, Carrió y Juntos por el Cambio aflojaron, se anotaron cuatro millones de personas juntas, muchos murieron antes. Hoy, que ya no hay camas, ellos siguen pujando por mantener a la gente en la calle, en las escuelas, en los bares. Muchos de los muertos por COVID cayeron a manos de la derecha. Los mató Macri, los mató Bullrich, los mató Lanata, los mató Majul, los mató Winiaski. En Canal 13, en Telefe, en TN, en América 24, en La Nación Más, en un montón de radios y portales, hay cientos de periodistas preparando el odio en la mentira. Zafamos, por lo menos. No, vos y yo zafamos. Menos mal. En eso tienes razón. Gracias. Lo único que faltaba era que me diga eso, ¿no? No, no, lo único que faltaba. Empezamos en un momento... Malo. No, voy ahí... Empezamos la trompada de nuevo. Sí, querés, empezamos a hablar, todo. Pero no, no. Bueno, dejalo, dejalo. No, porque él me mandó el mensaje, ¿no? El día que falleció mi papá. Entonces, hay cosas que no hay que... No, no, son dos cosas distintas. No queveremos los códigos. No, no, no. No queveremos los códigos. Por eso no te pido que vos no hables. Hablo yo. No, no, pero una cosa. Datos. Para no entrar en la discusión estupia de si la nata mató gente, porque ya a ese nivel no. Vas a hablar de Belorio y de Maradona. No, él dijo puesto 16 de vacunación. Argentina está en el puesto 53. Bueno, pero... Dato. Es un dato irrefutable. Argentina ojalá estuviera 16 en el mundo. Está en el puesto 53. Y también dijo que la gente salió a protestar porque habían liberado presos con condenas leves. No. La gente salió a pedir que no salgan violadores. Sí. Asesinos. Ese era el tema. Y también que no salga vudú, debido y todos los chorros de la Argentina. Y corrupto. Y corrupto. Y corrupto. Solamente eso. Nada más. Después... Y después alguien preguntó acá, ¿por qué habla como un idiota? Y con esto me despido. Porque es un idiota. ¿Cómo cree que hable un idiota? O sea, como un idiota. 15 millones se lleva por la radio que tiene. La verdad es que yo también sería estúpido por esa plata. No te vayas, no te vayas. ¿Le podemos mandar un saludo a Claudio, el tachero que me trajo? Sí, como no. Claudio, querido. Porque me quedé sin batería en el auto, para suerte. Entonces tuve que buscar un taxi rápido. Y me subo al taxi, divino, todo preparadito bien, con alcohol en gel. Vamos. ¿Y qué tenía puesto? 6.30. Todo el mundo. Escucho Babi. Siempre Babi. Me encanta Babi. Me encanta el equipo. Me encanta Gazulla. Divino. Más o menos. Me encanta el equipo. La nota que hizo Gazulla hoy con la hija de Ilia. La hija de Ilia. Sí, una nota barba, un notón. Y bueno. Claudio. Escucho siempre Rivadavia y después de Feynman todo. Todo. Así que le mandamos. Pobre hombre. ¿Cómo está? Manejando y escuchando a nosotros. ¿Cómo no choca, no? El tipo de escucha a Feynman es terrible. Una carga. Sí, sí, no. Padeció la mamá de Luis Maju. Sí, sí. Así que le mandamos un beso muy grande. Yo sabía que estaba mal. Sí, sí. Ayer me lo tuve con Luis. Sí, estaba muy triste. En La Nación. Y me dijo que ya... Estaba sufriendo mucho. Qué mierda está este coronavirus, por favor. Mirá, vos sabés que me iba a ir, pero me quedo un segundo para decirte cómo nos acostumbramos a vivir con la pérdida. Sí, sí, sí. Cómo nos acostumbramos a que la muerte es normal. No, no, no es normal. Bueno, pero todos los días, amigos y amigos y amigos. Se nos va todo el tiempo gente. Todo el tiempo. Pero, che, ¿sabés quién también? Che, ¿sabés quién también? Sí, sí, sí. Pero, y yo ahora, que nunca nosotros interpretamos lo que fue la guerra. La guerra mundial. Esto. Esto. Esto es una guerra mundial. Gente conocida, muy conocida, muy cercana que se te va. Y bueno, pero, y vos viste cómo tenemos que manejar esto. Como, y yo también, porque la diferencia entre la guerra y la muerte común, es que en la guerra decís, se me fue mi mamá, y mañana me pulso. Esto es la guerra. Porque si no decís, se fue mi mamá, bueno, lo sufro, se fue mi mamá. No, no, no. Yo perdí a todos. Bueno, pero vos decís, y hoy le tocó a él, y mañana me toca a mí. Nadie está exento. No, no, no. Está muy cerca nuestro. Está muy, muy cerca. Muy. Y yo creo que esta segunda ola la vemos mucho más de cerca. Ni hablar, en mi caso, pero digo, en general, todos la vemos más cerca. Todos, todos, todos. Y además, ayer me llamó un amigo que la mujer está con un problema, un cáncer, ¿no? Y en otro momento yo hubiese dicho, uy, qué cagada. Y le digo, bueno, ojalá no agarre el COVID. Claro, sí, sí. Porque hoy es mucho más peligroso que todo, porque te anula todo. Te saca todo, te saca todo. Y bueno, esperemos que esto en algún momento pase. Bueno, qué difícil. Chau. Sí, es difícil. Chau, querido. Chau. Hasta mañana.